Acá tengo a mi asesor, si están escuchando de fondo es el que me está diciendo todas las preguntas. Sergio Grandán, y los verdes tropicales, que son un poco lo artífice de este video y el relleno de este video, que son los verdes tropicales, el conjunto tropical que tiene el Rincón de la Matanza, acá en Gregorio de la Ferraria. Dos palabritas. Y bueno, lo mismo que digo de Díaz, creo que ya son una gran promesa y una realidad, ¿no? Así como él está predestinado a ser uno de los grandes, al menos la confianza que tengo en él, ¿no? Y también esa confianza la he plazado a ellos por la parte musical, como representativo de toda la ciudad de la Ferraria. Martín Ruiz, gerente administrativo del Deportivo de la Ferraria. José Luis Díaz, una promesa de este Deportivo de la Ferraria. Y los verdes, que me sigue acá diciendo de oído los verdes tropicales. Una promesa de la música del Partido de la Matanza.